Ya saben, ¿Han escuchado de Barriga Quinta Corazón Contento? Por supuesto, sí, que hemos comiado un ritmo. Por supuesto, muy rápido, si estamos, atención, Llanita, ¿qué tal el pollito que almorzaste el día de hoy? El pollo de leño, chica de su mara, te lo juro, metí mi levantamiento, mi pollo de leño, chica de su mara, te lo juro, metí mi levantamiento, mi pollo de leño, chica de su mara, te lo juro, metí mi levantamiento, mi pollo de leño, chica de su mara, te lo juro, metí mi levantamiento, y mi abuelo de nuevo, tengo hambre, nuevamente, leño chica, aquí es fanático, Llanete. Así es, claro, de mi corazón, porque lo mejor en pollos, carnes y parrillas, solo en leños, chica. Gracias, leño chica. ¿Quieres contar con tus animadores, Claudia Portocarrero, Yannes Barbosa y Viri Ramírez, para todo tipo de eventos, llámanos al 951-791-791.